Player, ya se está acabando el tiempo y por si acaso si no has hecho la misión de brutal DLX, ya sabes que nosotros la estamos realizando, así que puedes preguntarme ahí al número que estás viendo en pantalla, puedes contactarme por cualquiera de mis redes sociales y ahí pues vamos a estar hablando de todo lo que necesitas. También por si acaso el título de leyenda puedes conseguirlo también, ya sabes, todo lo demás, ahí contáctame para realizar absolutamente todo. Recuerda también que estamos haciendo misiones, ya sea cualquier acto, 8, 7, 6, 5, cualquier acto, Player, cualquier variante, cualquier misión y también estamos haciendo mazmorras y Buttergrounds, Player, así que ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla y nada más, nos vemos en el video, chau chau. ¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están, Players? Bienvenidos a un nuevo video de Marvel Contents of Champions y en esta ocasión pues le vamos a meter caña, le vamos a dar otro ranguito más a Apocalypse. Vamos a ver a qué tanto aumenta ese potencial este personaje mutante, tú sabes que es un personaje muy brutal y pues justamente, justamente, justamente lo dupliqué y dije, este se tiene que ir, pero se tiene que ir a tope. Lo tengo, o sea, lo conseguí y lo dupliqué aquí en la cuenta de VitoFake y luego de un tiempo, porque ya sabes que estos videos son activos, luego de un tiempo por fin pude conseguir Apocalypse y creo también que lo tengo duplicado allá en la cuenta principal. No he subido el video todavía porque, como te digo, me estoy poniendo al día en los ascensos, te dije que son como unos 50 videos de estos que tengo que grabar, así de manera correlativa. Pero bien, pues, creo que estoy haciéndolo mal porque voy a subir un video de ascenso aquí en la cuenta de VitoFake y pues lo vas a ver a este personaje bajo de nivel, bajo de rango, porque me acabo de dar cuenta que Hitmonkey, por no decirlo una vez, Hitmonkey no he subido el video y ya está aquí ascendido y ese va a ser el siguiente video. Pero lo estoy haciendo de manera intercala, primero hace un video de VitoFake, otro video luego de Kratos, de la cuenta principal y así lo estoy haciendo de manera intercalada hasta por fin, por fin, terminar con los videos de ascensos, ¿no? Que nunca se han terminado porque siempre vamos a ascender personajes. Bien, la cosa es que, como te digo, ya va mucho tiempo, ya va mucho tiempo que tengo esos videos después y quiero terminarlos. Son videos antiguos, pero cuando pruebo al personaje estamos hablando de ya un video actual. ¿Por qué? Porque simplemente grabo el ascenso y lo dejo ahí, lo dejo ahí hasta cuando ya toque probarlo. Cuando ya toque probarlo es cuando nos venimos aquí al presente y pues lo probamos. Obviamente todo lo que estoy diciendo ahorita es el presente. ¿Por qué? Porque no grabo audio cuando estoy haciendo un personaje. Yo sé que captas, que captas, que captas, Blayer. Ahí ya va en nivel 42 este Apocalypse, personaje brutal con unas sinergias buenas. Pero ya tú sabes, chico, que pues en estos videos no utilizamos sinergias, no utilizamos maestrías suicidas, etcétera, etcétera. Simplemente utilizamos las maestrías equilibradas que con el tiempo he creado. O sea, de estos años estamos hablando y nunca me las he movido. Solo una vez que fue allá por el 2016, creo, más o menos, por ahí puede ser. O 2017, creo. Bien, Blayer, ya está ascendido el personaje. Ahora sí, saltemos. Saltemos a la actualidad y pues se me lengua la traba. Lo dije muy mal, lo dije muy mal. No lo voy a negar. Bien, Blayer, Sisho Pisho. Son 16.005 puntos de potencia para ese personaje. ¡Ah, qué pinta más brutal que tiene! Todo borredito, ¿no? No como el de la película, un asco, Blayer. ¡Qué cosa más horrible! ¡Qué aberración hicieron en la película! Pero bueno, esa es la habilidad singular. Lo tenemos por 20. Como te digo, conseguimos el personaje y luego nos volvió a salir y se desfrutó obviamente la habilidad singular ahí por 20. Y pues vamos a ver cómo jugamos con este personaje. Aquí el superataque 3 lo voy a leer un poquito. Todos los efectos personales de debilidad, medenamiento, conmoción y degeneración en el oponente se reactivan con un 100% de potencia y se pausan indefinidamente. Ese aumento de potencia no se acumula. Si no hay efectos personales de debilidad, medenamiento, conmoción o degeneración activos, inflige dos aleatorios. Estos no obtendrán potencia extra y no se pausarán. Así que, Blasher, obviamente primero vamos a intentar dejar todas las desventajas. Y luego de eso vamos a lanzar un tercer superataque. Hace mucho que... Te quiero ver... Hace mucho que no lo utilizo el personaje. Así que vamos a explorar. Obviamente. Ahí está Apocalypse. Claro que sí. Y vamos a darle duro player. Justamente peleamos contra el soldado del invierno pues y ese no tiene... Tenemos ventaja. Ok. Continuar. Y vamos a darle. Vamos a darle duro al soldado del invierno. Le vamos a hacer el soldado del verano. Ok. Primero que nada, golpes normales. No es necesario hacer el golpe fuerte porque solamente vamos a dejar hemorragias y ni siquiera las reinicia. Ok. La cosa es que no vamos a hacer mucho daño. Porque tú sabes que hay que hacer allá arriba... Ahí está. Hay que hacer pues juntos, ¿no? Desgraciadamente no vamos a hacer el per daño. Esa es la desgracia aquí con... Con... Con Apocalypse. Pero vamos a tratar de hacer lo que podamos. Ok. Venga, otro golpe fuerte. Llegamos a la conmoción. Ya está la debilidad. Ahora la conmoción. Perfecto. ¡Machico! ¡Lánzame ahí, chico! Segundo super ataque. Ok. Se nos va a acabar. Así que tenemos que hacer golpe fuerte para reiniciar las desventajas. Yo creo que ya con esto ya vamos a poder hacer el envenenamiento. Ahora sí. Y... Ahí ya sale el envenenamiento. Pepepeu. Perfecto. Pepepepe. Y un golpe fuerte para reiniciar. Perfecto. No me acuerdo si el segundo super ataque iba a dejar algo. Vamos a ver si sí. A ver. Vamos a probar. Se aquí. Sí. Me estaba olvidando de la degeneración. Somos unos degenerados. Y bien. Con esto vamos a llegar al tercer super ataque. Para... Sí. Ahí me equivoqué. Vamos a llegar al tercer super ataque. Para así potenciar un 100% todas las desventajas. Y como leímos ahí. Ojo. No se acumula. Para nada. Así que solamente es un tercer super ataque. Por pelea. Por así decirlo. Bien. Ok. Perfecto. Venga. Y tercer super ataque. Aunque ya le... Ya falta el 31% player. Ahí está. Beyexa. Qué delicioso, ¿no? De tantas desventajas que deja. Y ahora se van a quedar para siempre. Y ahora es necesario hacer el golpe fuerte. Pero lo bueno de hacer el golpe fuerte es que pues... Vamos a dejar el efecto de... Sangrado. Que nos va a ayudar a hacer más daño. Y se pueden acumular, como puedes ver. Ahora vamos a hacer un daño extra con el segundo super ataque. Venga. Pero con eso muere ya. Help, help, help. Boom, boom. So. Puro segundo super ataque. Después de eso, player va a hacer más daño. A medida que vayas ganando peleas. Vas a ir ganando cargas hasta un máximo de 4. Y tu daño va a aumentar. Plasher. O sea, el daño ahí de... De su super ataque, ¿no? Está brutal. Está bestial. Por estar diciendo todas esas cosas. No me fijé que en cuantos golpes lo tumbamos. Pero bueno. Ya sabes, como te digo, ¿no? A medida que vayamos mejorando, pues... Apocalypse va a hacer más daño. Lo vamos a dejar ahí. No voy a hacer la pelea contra ese personaje. Aunque haya aumentado considerablemente el daño. Porque ya vamos a tener dos cargas. Pero lo vamos a dejar ahí. Es un personaje versátil muy, pero que muy bueno. Con un buen daño. Y pues... Podría decirse que es uno de esos personajes progresivos, ¿no? Por detenerlas en sus cargas. Ahora esas cargas puedes utilizarlas en otros personajes. Mutantes, creo. O creo que solamente son algunos. Ahí está, mira. Lo convierte en un jinete del apocalipsis. Y eso es dependiendo de las cargas, ¿no? Que utilices. Bien. No voy a decir nada más del personaje. Porque esto no es un poderoso a tu rival. Yo sé que no he subido esos videos hace mucho tiempo. Pero pues... Vamos a ver cómo es la reacción de la gente para volver a hacer esos videos. Tardan mucho. Y si no hay mucha reacción, pues... ¿Para qué perder el tiempo, no? Voy a player. Déjame saber ahí en la caja de comentarios. Sus opiniones acerca de este personaje. Dime si lo tienes. Si lo sabes usar muy bien. Yo no digo que lo sé usar excelentemente. Pero bueno. Aquí hicimos algunas pruebitas. Hay un gameplay pequeño de este personaje. Que es muy, pero que muy brutal. Y el apego que es el barro de hoy. Se lo llevan el Hugo XD. Y... ¿Qué se llama este? Ian Alejandro Hernández. Por llegar primero a mis anteriores dos videos. Muy bien, choplayers. Llegaron primero. Ya sabes que si este video te ha gustado. Puedes dejarme un buen like. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal. Para que esta comunidad vaya creciendo. Conmigo hasta aquí. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!